Bueno, bienvenidos, empezamos el fin de semana, vamos a dejar un poco de hablar de política, de tabinete legal, pero vamos a relajarnos un poco entrando al fin de semana, vamos a hablar de música. Y para eso nos acompaña Jaime Cuadra, músico, intérprete y compositor, que nos viene a hablar de su nueva producción latino. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Más que la producción en sí es invitar a todo el público. Ya hace un tiempo que no venía presentando el show de Latino en vivo. Es un show que consiste en fusión de música latina con un formato de Big Band de 22 músicos. En este caso es la Big Band de Carlos Tapia. Después estaremos en Jesús María, abierto a todo el público a las 10 de la noche en el centro de convenciones de Maracaná. ¿Y qué tipo de performance vamos a ver? Porque bueno, tú durante mucho tiempo pues has hecho música más tranqui, digamos así, has hecho una fusión, ¿no? Sí, sí, siempre. Las fusiones siempre están dentro de mi cartera de música que produzco. Yo lo soy fue el proyecto anterior. Uno, dos. Y justamente eso sigue caminando. Yo en estos momentos ya con el título de embajador marca país, lo cual siempre nos termino de agradecer a PromPerú porque esto simplemente refuerza el trabajo que vengo haciendo desde el 2006 con la música peruana. Estoy justamente ahorita yéndome a Miami a cerrar un trato con músicos franceses para hacer un proyecto, un colectivo internacional de música peruana. Nicolás del Yari, que se llama DJ Andy, de Fadica y Miami, es el que va a ser mi socio para hacer este nuevo proyecto colectivo, el cual lo que se quiere es tener una banda de fusión contemporánea de música peruana, que sea la marca Bandera, el grupo Bandera, para cualquier evento o festival que exista en el mundo para ir llevando nuestra música con estos renovados sonidos, al igual que la comida. Este proyecto es, digamos, tu meta a alcanzar porque durante todos los años de trayectoria de Jaime Cuadra hemos visto que trabajas con fusión, con diversos grupos y que inclusive de alguna manera has ayudado a algunos coros o a salir adelante con temas musicales. Mi tema siempre ha sido no empujar mis proyectos, sino empujar un poco los puentes y abrir vitrinas para la música peruana o para otros grupos o para gente que hace música bien hecha en el Perú y lograr al fin tener una presencia internacional con la música peruana. El mismo camino que está tomando la gastronomía es lo que se quiere con la música. Estamos con un grupo de músicos y apuntándonos, músicos muy importantes del país para llegar pues a internacionalizarnos como cederos, a hacer una potencia como lo es Argentina, como lo es México, que tiene tantos artistas conocidos, pop, que llenan pues estadios en cualquier parte del mundo. El Perú también tiene mucha música. Pero cuando tú hablas colectivo, me llama la atención, me comparas un poco con la gastronomía. Cuando tú hablas de gastronomía, ya no solamente ves a uno o dos chefs, sino ves efectivamente un colectivo de chefs que están trabajando para sacar los nuevos. Cuando hablas de colectivo de músicos, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De qué sonidos estamos hablando? Mira, en este proyecto específicamente, que es el Cholo Soy Project, porque es música de todas las regiones del Perú, no es necesariamente paralelo a los discos que fueron los que lancé, va a haber obviamente repertorio de ahí, sino es armar un grupo de gente heterogénea, que mezcle sus sonidos, su talento, vamos a tener músicos peruanos, franceses, chinos, algo muy nutrido en colores musicales. Vemos también grupos con un concepto parecido, como lo de mucho que sana, que también usan músicos del mundo, que esto pues ayuda, como la gastronomía, a mezclar, como se llama, diferentes culturas y así internacionalizar el producto final. Claro, tienes instrumentos, no sé, orientales, instrumentos peruanos. Claro, pero en este proyecto es un poquito más electrónico, es un poquito más fusionado electrónico. Va un poquito más a la fusión electrónica, pero también con músicos en vivo, pero siempre respetando la columna vertebral de las melodías o las letras de nuestra música peruana, que siempre no es house, no es una música que sea instrumental, sino si tiene letra, tiene músicos en vivo, pero siempre con una base electrónica, ¿no? Lo que he venido haciendo antes. ¿Para cuándo más o menos se verá luz? Bueno, yo estoy yendo justamente a cerrar este trato esta semana que viene y comienzo a trabajar en diciembre ya con la preproducción para que esto, ojalá ya esté puesto en escena en enero. Y en paralelo escuchamos también esta, Latino, la producción, Latino. Claro, esto es justamente lo que se viene emocionando ahora, que es el concierto este que es abierto al público. Muy pocas veces se puede poner a la Big Bang en un local como para que la gente lo pueda escuchar, porque tiene que ser muy grande, son demasiados músicos. Y este es un concierto en Jesús María, abierto, las entradas que están en teletique, donde van a poder apreciar pues esta fusión de música latina muy conocida, porque hablamos pues de temas como Pedro Navaja, usted abusó, quién será, quizás, quizás, pero dándole ese toque de jazz en el fondo y un trato más bien de interacción con el público, ¿no? Y con unas sorpresas que vamos a tener ahí también. ¿No nos adelantas nada? ¿Ah? ¿No nos adelantas? Bien, es un show bien en Las Vegas, bien en Las Vegas, pero a la vez bien cercano al público, no es un show delitista, no van a creer que es un show de jazz, no, al contrario, es muy latino, tiene mucho sabor, está, bailar, vamos a interactuar con la gente, entonces va a estar muy, muy divertido, es el 10 de septiembre a las 10 de la noche. Bien, está leyendo acá que van a estar con la orquesta Big Bang, ¿no es cierto? Van a estar con la Big Bang de Carlos Tapp. Antes trabajaron con el Jazz House, ¿había un cambio ahí? ¿Qué pasó? No, no, hay muchos músicos de Jazz House que integran, solo que obviamente hay muchas personas que tienen diferentes labores, y hay que tener otros músicos de acá siempre, ¿no? Ah, después has recopilado. Hay que trabajar con todo y abrir pues también las oportunidades a todos los músicos que hay, ¿no? Hay muchos músicos peruanos. ¿Y hay muchos talentos, digamos, jóvenes? Muchos talentos. ¿Nos hemos quedado en los talentos de siempre? No, 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 no. Justamente yo vengo de toda una experiencia inolvidable con Gianmarco y con Manuel Chaprado para el Festival Claro. Hemos ido en julio por todas las regiones calificando a los grupos que se habían inscrito para este festival, y obviamente la sorpresa era el nivel de calidad que había, tanto interpretativa como en composición, y eso pues nos demuestra que hay mucho talento de músicos en el Perú. Pero justamente lo que yo venía reclamando hace mucho tiempo, gracias a Dios tenemos a Susana Vaca ahora en el Ministerio de Cultura, es que la música tiene tanta fuerza y tanta importancia en el Perú como lo tiene la gastronomía. O sea, no hay provincia ni pueblito que la música no sea parte importante de su cultura. Muchísimo, muchísimo peso. Pero eso es bastante interesante, pero cómo hacer, claro, hay talento al interior del país, tú lo mencionas, pero cómo hacer que ese talento dé las, digamos, tenemos un problema de descentralización. Entonces, ¿cómo hacemos que vengan y se incluyan? Lo que ha hecho el Festival Claro me parece un buen paso, por ejemplo, para que este tipo de festivales los traigan. Más empresa privada. Más empresa privada y también gobierno. El gobierno tiene que ponerle más atención a las clases de música en las escuelas nacionales. Tiene que haber programas ahí de intercambio, programas que los traen a los chicos más talentosos, que acá en Lima se formen escuelas más grandes de música, pero de alcance popular. Hay muchas escuelas y universidades ahora de música, eso obviamente va a levantar mucho el nivel de los músicos en el Perú. Pero el gobierno también tiene que prestar atención, porque esa es una salida también a la delincuencia, al pandillaje, porque la música te absorbe igual que la doda. Tú te metes a tocar una guitarra, te metes a un instrumento y realmente te absorbe. Te doblías del resto de cosas que te pueden dañar tu camino. Entonces, yo creo que el gobierno central, ahora el Ministerio de Cultura, todos ellos tienen que enfocarse un poquito más en las escuelas y en la música, que sean clases obligatorias y que hayan estos intercambios culturales, no solamente para Lima, sino al extranjero. Hay mucho músico talentoso, pero que le falta escuela. Hay que enseñarles a tocar su instrumento bien y a largo plazo, a mediano plazo, tener un staff de músicos que exportemos músicos, así como exportamos chefs. Muy bien, acá estábamos viendo las imágenes, justo acá en la pantalla que tenemos acá. Este videoclip se hizo para justamente promocionar el disco latino, que fue un disco lanzado hace un año y medio, más o menos. Lo que vas a presentar ahora. Sí, esto lo voy a presentar el 10 en el Centro de Comisiones Maracaná y Caso María. Este videoclip se grabó en Francia, en Niza, junto a Miguel Casnati, que es el que canta conmigo acá, que fue el productor general del video. Se hizo en las playas de Niza, en el Teatro de Ópera. Una experiencia muy, muy bonita realmente, que nos abrió también la oportunidad en Europa para difundir este concepto de música latina en función. Muy bien. Muchísimas gracias, Jaime, por haber venido aquí. Y hemos hablado de todo, bueno, de tu espectáculo latino, de los proyectos para este colectivo musical que me parece súper interesante. Y sobre todo sobre las políticas de cultura que puede haber en nuestro país. Y respecto a la música, ¿no?, del interior. La música es una salida atractiva para los jóvenes en el Perú. Y hay proyectos, y hay programas, el programa de Juan Díos Flores ya está haciendo algo al respecto. Pero tiene que haber más manos de arriba. Muy bien. Más manos de empresas privadas, Estado, en fin, todos en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias. Conversamos con Jaime Cuadra, músico, intérprete y compositor. Hacemos una pausa, volvemos. Gracias. Hacemos una pausa, lluvia, lluvia, lluvia. I gustó de blu, lluvia, lluvia, lluvia. Fue del núcle de fresco, volvia, lluvia, 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 lluvia. Y volvia, lluvia, 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 lluvia. In alto dia del sole un poco de váz *** Mentre el mundo, lluvia, 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 lluvia lluvia. Una música delอะไร, lluvia solo para mí. ¡Volaré! SOAT RIMAC es Practisoat porque la encuentras en todas partes. Las mejores ofertas de empleo en Perú están en www.boomeran.com.pe Ya está aquí el 6 a 9, nos vamos, regresamos el lunes con las pilas bien recargadas luego del fin de semana. Parece mentira, debería olvidarme sinmigo. Yo con el respiro que me traigo, pero siempre muy contento de estar con ustedes. Gracias por estar en Canale. Nos vemos el lunes, pasamos un muy buen fin de semana. Gracias por ver el video.